Bueno, yo cerré anoche a las 12 y media de la noche porque siempre me quedo hasta más tarde, pero como estaba el partido de Boca, ya había terminado pero no andaba nadie, me fui, pedí permiso primero, le digo mi señal, ¿me puedo ir para casa? Me fui para casa y como me bañé, me acosté, y al ratito me llega un mensaje, ya somos compañeros con la remisería de enfrente, de la moduladora, de que había dos personas en la puerta del negocio, que si yo estaba acá adentro, porque por ahí yo estaba cerrando y llega gente y bueno, no, no, yo estoy en casa, me dice, fíjate porque hay dos personas, yo te aviso ahora, igual acá está un muchacho, un remisero que también es conocido de ahora, ya hace un mes y medio que abrí, yo le digo a él que vaya, la moduladora no se animaba a venir, entonces me llama el muchacho, me dice, mirá que yo salí con pasaje, les iba para el casino, creo que mal no recuerdo, me dijo, y veo que está la ventana de la puerta rota, o sea, estaba abajo en el suelo, como la habían sacado, entonces bueno, para esto ya me cambio, me vengo en el auto, paro en la ochava acá de la calle, y bueno, veo que la ventana estaba en el suelo, o sea, bueno, ya me habían entrado, ¿qué va a hacer? Y bueno, me puse a mirar del lado de afuera, y como habían roto el burlete, la ventana, miré la ventana, que esto que el otro, y voy al auto, o sea, la puerta del auto estaba abierta, para sacar la llave del negocio, cuando pongo la llave en la puerta, el muchacho que sale de acá del baño, estaba acá adentro, así que se acerca a él a la ventana, queriendo rápido, porque corriendo para que él le saliera, entonces yo de afuera, le pego una trompada, vamos a decir, de afuera hacia adentro, y él se viene para atrás acá para el negocio y queda acá adentro, y quería salir, le dice, jame salir, que tengo tres hijos, que tú, no, digo, te quedas acá, para esto yo ya tenía la llave en la puerta y quería entrar, entonces viene corriendo, cuando veía que estaba pasando eso, que el muchacho estaba acá adentro, el ladrón, el remisero dice, no, no entré, no entré, no me dejó entrar él a mí, porque dice, no entré, no entré, porque puede tener algo, y por la ventana rota le decía, ahora te quedás ahí, que esto, que lo otro, y bueno, mientras tanto la remisera llamaba a la policía, que llegó rápido, pasaron tres, para mí, tres, cuatro minutos, ya estaban patrulleros de los dos lados, vinieron uno por San Martín, otro por Montevideo, y bueno, para esto en ese interín, que todavía no ha llegado la policía, le dice a una chica que estaba, yo no la había visto, pero ni me imaginé que puede estar de campana, andá para casa, le dice, entonces yo le dije a la chica, vos no te muevas de acá, yo dije, bueno, sale corriendo, la agarro, o sea, en ese momento no la traté como le dije, un insulto, porque no la traté bien, y bueno, esa chica se quedó inmóvil ahí, no, yo me quedo acá, dice, no, no hay problema, y bueno, llegó la policía, le dijo que se arrodillara, se tiró al suelo, y ahí me hicieron abrir recién, y bueno, y ahí lo apresaron, y bueno, revisamos un poco las cosas, había revuelto lo que es el baño, cajas que yo tengo para tirar a la basura, porque cajas que me sobran de alfajor, yo las voy amontonando para después tirar, ya había pasado basurero cuando me fui, así que hasta hoy no podía sacarla, y bueno, las cajas de alfajores que quedan ahí, se había hecho un pupurrí de alfajores, de sobrante, de Patrick, y qué sé yo, y todo lo que era cigarrera, cigarrillo, le había puesto en una caja, y bueno, pero no se cansó de llevar nada, fue con, no, no, no. ¿Es una zona, así, peligrosa, o sea, esta? Y yo, la primera, yo diría que no, o sea, yo diría que no, porque... ¿Por qué dicen los policías? No, porque como, la zona que yo, esta está todo vidriado, si es por mí, está todo vidriado, tengo ahí que siempre hay remise, nos cuidamos junto con la panadera, o la lencería, nos estamos siempre cuidando, nunca pasó nada extraño. Sí, por ahí, siempre mi señora me dice que por ahí es mucho vidrio, no tengo reja, ahora vamos a adquirir una alarma, que como hace poquito que abrí, siempre dejá para lo último el gasto más grande, es todo gasto, entonces, bueno, ahora vamos, ya arreglamos la ventana, vamos a poner una alarma, y bueno, vamos a seguir, tenemos que seguir, qué va a ser, pero fue con suerte igual, no me pasó nada. Ahora, después, tranquilo, vos pensás, mirá, si tenía un arma, o si tenía un cuchillo, yo tenía una navajita hecha de scooter, pero nunca, vamos a poner, me quiso agredir, se sorprendió lo que llegamos tan rápido, porque desde que me llamó la moduladora al remisero, fueron 10 minutos, yo ya estaba viniendo, o sea que no alcanzó a, mientras que revisó se le fue el tiempo, nunca empezó. ¿Cuándo fue una joven? Sí, 21 años tenía. ¿21 años? Sí, la chica dijo que tenía 3 hijos. ¿Le iba a dar de fumar, porque se llevaba todos los cigarrillos? Sí, sí, seguramente, seguramente. Y él me decía, él decía que lo dejara salir, porque tenía 3 nenes, que esto que el otro, y bueno, pero no, ¿cómo va a bajar a salir eso? Yo no quería que se vaya, yo decía, salta a la ventana, se va corriendo, no lo corro más, lo corro una cuadra y no lo corro más. Y bueno, la policía también vino muy rápido, y bueno. ¿Fue el mal momento? Sí, el mal momento, la rotura fue mínima, la pudimos solucionar, así que nada más que eso, o sea, con suerte dentro de todo. Siempre está atento nosotros con lo que había pasado acá en Maipú y San Martín, con la zapatería, con el muchacho ahí de la roticería, y siempre escuchando la radio e informándonos de que se venían, o sea, que estaba la zona, era como una zona que propensa a eso, pero nunca me imaginé, como ya te digo, todo vidriado, están siempre afuera. Y ¿qué fue lo que pasó? Lo que me salvaron, que lo vieron ellos. Ahora, acá se dio algo que recalca mucho la policía, ¿no? Los vecinos, la participación del vecino cuando ve algo raro. Sí, yo le agradecimiento después, o sea, no sé si decirlo, pero después les llevé unas galletitas y tomamos unos mates, porque me quedé hasta hoy hasta la... No, así que la remisiría Nueva Sol. Sí, la Nueva Sol. Actuaron muy bien ellos, y aparte me llamaron, todo re bien, y bueno. Y bueno, estuvimos limpiando todos los que sacaron huellas digitales, el talco que hizo, hasta las 4 y media de la mañana. Y bueno, y ahora a las 6 y media, sí, 6 y media, 7 menos cuarto, ya abrimos de vuelta, y bueno, a seguir, hay que seguir, no quedó.